El circuito mágico del agua del parque de la reserva fue inaugurado el 26 de julio de 2007 y a tan solo a dos años de su creación, en el 2009, le fue otorgado el récord Guinness por ser el complejo de fuentes más altas del mundo en un parque público. La entrada general al circuito mágico del agua es de tan solo 4 soles, niños menores de 5 años y adultos mayores de 65 años no pagan entrada. Puedes hacer tu ingreso por la puerta número 3, que es el ingreso principal, la cual queda en la esquina de la avenida Petit Tuars, cuadra 5 con Girón Madre de Dios, cercado de Lima, Lima, Perú. Y con todos tus amigos, hasta la próxima.